Eres la diosa morena cuyo templo es la floresta Es tu rancho al tarde en sueños, alegrías y sudor Con la asada en la capuera eres reina de los surcos Y en la quietud de la noche eres miel para el amor Campesina de mi tierra, novia y madre del labriego Hay frescor de manantiales en tu risa y en tu voz En tu pelo de azabache puso la noche su beso Y en tus ojos las estrellas derramaron su fulgor Diosa morena del campo heroína de mi tierra Heredera de la estirpe de la mujer guaraní En tus manos la simiente y plegarias en los surcos Va sembrando tu esperanza como un sutil ñandutí Campesina de mi tierra, novia y madre del labriego Hay frescor de manantiales en tu risa y en tu voz En tu pelo de azabache puso la noche su beso Y en tus ojos las estrellas derramaron su fulgor Diosa morena del campo heroína de mi tierra Heredera de la estirpe de la mujer guaraní En tus manos la simiente y plegarias en los surcos Va sembrando tu esperanza como un sutil ñandutí En tu pelo de azabache puso la noche su fulgor